Sí, es que ahora que ya se ha tranquilizado un poco más la situación, podemos comenzar a hacer algunas consultas. Muy buenas noches, le quería consultar si usted con su familia evacuaron, me comentaba que tuvieron presencia. Sí, yo sí, la familia de mi suegra. Ellos, mis cuñados, mis cuñadas, ellas fueron que evacuaron, porque ya todo estaba muy intenso. ¿Y eso a qué hora fue? ¿Recibieron las alarmas en el teléfono? Sí, 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 las recibieron. Pero ahora, no sé, con los nervios, no me preocupé. ¿Hacia dónde evacuaron? ¿Hacia dónde familiares? Sí, en mi casa. ¿Usted pudo notar más o menos a qué hora comenzó esta emergencia? ¿Qué tan rápido avanzó? Bueno, no sé. ¿Y comenzó en la quebrada? En la quebrada, sí, de abajo, de abajo. Ya, comenzó desde la quebrada hacia arriba, claro. Claro, y eso pasa porque la quebrada está llena de pastos, secos y todas esas cosas. ¿No se hace limpieza? No, porque el club hacia abajo es pura malestar. ¿Y combustible? ¿Combustible, sí. Ya, pues, muchas gracias. Muy amable. Buenas noches. Parte de las personas que, como ya nos comentaba, han tenido que ir evacuando este sector, evacuar preventivamente también hacia casas de familiares. Esa es una situación también bien común aquí en los cerros de Valparaíso, cuando hay familias que viven cerca y, por lo tanto, eso a veces facilita la posibilidad de poder ir hacia algún lugar seguro. Señor, buenas noches. Vamos a ver si podemos conversar. Señor, ¿lo pudo molestar 30 segundos? Sí, le quería consultar si pudo... Bueno, nos decían algunos vecinos, esto partió desde la quebrada hacia arriba. ¿Qué pudo ver usted? Este está. Dicen que tiraron una bengala celebrando el partido del Colo-Colo y esto fue un abrir y cerrar de ojo que estaba viendo televisión y me llamaron que saliera porque estaba la tendalamos. Así que fue de improviso completamente y el viento que hacía, que yo creo que se ha estado más de 30 nubos, el viento, que fue lo que perjudicó más, y luego la brisa hacia arriba. ¿Y eso como a qué hora fue? Esto debe haber sido alrededor de las... hace dos horas, ¿qué hora fue? Como las ocho y media. ¿Lo de la bengala usted lo vio por redes sociales o se lo comentaron acá? Comentarios que no me han llegado. Ya han llegado otros comentarios peores, pero eso es lo más asequible que... ¿Le llegaron las alarmas para evacuar? ¿Evacuaron? No, a mí personalmente no. Pero las alarmas... Creo que sentí algunas alarmas, pero no llegaron. ¿Y alcanzó a evacuar usted? No, porque recibía algunos vecinos y tratar de ayudar en lo que se pudiera. Ya gracias a Dios llegaron los militares y esperemos que esto calme luego. Gracias, pues. Muchas gracias. Usted también me decía... ¿Usted tampoco evacuó? No, tampoco, porque el peligro era que al llegar el incendio aquí a ese lado se habría quemado todo, 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 para abajo, toda la cuadra. ¿Quería proteger este sector? Sí, queríamos proteger aquí. Empezamos a tirar agua arriba del techo y aquí, allá, al otro lado, y el lado de nosotros que está más abajo. Y gracias a Dios que paró acá la cuestión. ¿Cuál es su nombre? Adolfo Marabolí. Don Adolfo, usted que conoce acá el sector, ¿puede hacer quizá una estimación de cuántas casas se han visto afectadas, de lo que se puede ver al menos de acá? ¿Cuántas? Perdón. ¿Cuántas casas se quemaron aquí? Tres. Tres casas quemadas para abajo. ¿De lo que se ve de acá hacia allá? De aquí para abajo. ¿La junta de vecinos también veíamos? Sí, la junta de vecinos. La junta de vecinos, el club deportivo que estaba ahí también, y las casas de los vecinos que están más abajo. Incluso para arriba también hay como cuatro casas más. Así que eso es lo que... Se hablaba de al menos una decena hace un rato. Más o menos. Porque todavía no se ve nada. Hay que estar allá y ver si sale o no sale. Pero la cosa es que tenemos ahí y gracias a Dios que se separó aquí, porque si no habría sido tremendo. Muchas gracias. Afortunadamente esto no siguió avanzando. Vamos a seguir expulsando a los vecinos. Acá también hay otro vecino que está relatando. Sí, por supuesto que sí. ¿Se temo a aplicar? 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 ¿Se temo a aplicar a mi hermano? Hermano. De mi hermana, que recién la estaba construyendo. Y la casa de mi papá fue donde vivía mi hermano mayor. ¿Se temo a aplicar? Lamentablemente perdimos todo. ¿Cuántas personas de la mi casa? Mira, yo tengo 56 años. Creo que esa es la edad que... Al menos mía. 56 años viviendo acá. ¿Señor? Y perdimos todo. Todo, todo. Señor, usted que vivía en esta zona, más o menos, ¿tiene alguna estimación de cuántas casas además han sido afectadas o cuántas personas damnificadas? No te podría decir porque, como te digo, ahí en ese JBC había tres casas. En esa parte yo vivo yo. Parría recién venimos llegando. Pero yo tuve que salir arrancando con mi familia porque yo trataba de tirar agua en las casas continuas para que no se propagara, pero era imposible. Tuve que pescar en mi familia y salir arrancando. Mucho viento, como ahora que nuevamente... Perdida total, perdida total, lamentablemente. Por inteligencia de una persona, porque fue una persona que está identificada a los vecinos. No sé quién es. ¿Los vecinos dicen eso o no? Sí, sí, sí. Lo vieron, lo vieron, lo vieron. Porque incluso se habló de una bengala. Que tiró una bengala, partió el Colo-Colo y los seis hizo un gol y luego tiró la bengala y dejó la embarrada. Lamentablemente. Y es una persona que también reside por acá, entonces, aparentemente. Más abajo en la quebrada. Y ahí empezó todo. Nos dañó a todos, nos dañó a todos. Ahí en la casa nueva que estaba haciendo mi hermana. Ahí ustedes ven, los fierros están derretidos. Se escondieron en todo. Y mi casa todavía no se apaga porque los bomberos no pueden llegar abajo. Es complicado el sector de las quebradas. Muchas gracias. Parte de los relatos que lamentablemente uno ya va pudiendo recoger aquí en este sector de cordillera. Personas que ya nos manifiestan estar al tanto de haber perdido sus casas y de otros vecinos que también están en la misma situación.